Ahí usted si encuentra su foto con su puesta sangre Unos limones partidos, un octavo Y la pila sacando mucho humo Vaya a ver usted la bromita que le hicimos a nuestro compañero Alexis Y el gran arralón que le pegamos Y aquí es donde encuentra todo el mere que tenga y mirele los ojos, ya casi llora Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ay que miedo yo me voy Y ahora vea con botella en mano y con nuestro compañero Freddy que ya sabía de la broma Ahora si Alexis ya se sintió más machito para entrar a ver que estaba pasando Ese es un verdadero hombre No mames que asco Y ahora ve lo que va a pasar a continuación y le van a pegar el susto de su vida a la Alexis Esta cosa es real hijo ¡A Alexis! Grabando ¡A Alexis! ¡A Alexis! ¡Run! ¡A Alexis! Eso no pasa a favor Así me muevo ahorita Así me parece hacer el corazón No, y ahí vas a salir corriendo ¡Y ahí vas y saliste! Una broma de la mija con cariño ¡Hala no, así casi me muevo! No, 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 no.